ok everyone bienvenidos a the language coach estoy nuevamente con cata de portugués de portugués con cata es decir falla portugués en cuatro meses aprende portugués en cuatro meses es un programa espectacular lo puedo decir porque yo aprendí portugués con cata y aprendí en cuatro meses ahora yo seguí trabajando con ella portugués porque soy un nerd porque and the language coach yo tengo que eventualmente pues llegar a ciertos niveles conocido más y bueno pero me parece súper importante que hablemos de una cosa que es que cuando las personas hablan español creen que aprendes que aprender o hablar portugués es muy fácil porque simplemente le pueden poner niño y aún a ciertas cosas y hacen pero en realidad el portugués tiene muchos más misterios de los que realmente creemos y hay otra cosa que me parece que es clave que hablemos pero eso de pronto lo hablamos en otro programa para no extendernos tanto que es una cosa es hablar portuñol y la otra cosa es entender portugués que no es lo mismo hablar portugués o hablar portugués también obviamente pero la gente se atreve a hablar portuñol pero cuando la gente le hablan portugués ya no entiende tanto entonces cuál es el gran desafío cuando aprendemos portugués el gran desafío es que como el 70% del vocabulario es el mismo puedes hablar portuñol puedes ir del portugués al portuñol de una manera muy fácil entonces el entrenamiento tiene que estar no en adquirir el nuevo idioma sino en no hablar portuñol cuando quieres hablar portugués ese es el gran desafío les va a contar una anécdota mi cuñado es brasilero y venía a visitarnos a colombia por primera vez y él dijo yo que voy a aprender español porque la inversa es lo mismo yo que voy a aprender español eso es súper fácil entonces es portugués mal hablado y cuando estaba en el avión cuando le dan a uno el papel antes de aterrizar tiene nombre y apellidos y apelido en portugués es apodo entonces puso vio nombre entonces puso el nombre de mi cuñada y cuando vio apellido él pensó que era apelido y puso el apodo que es gordo entonces cuando llegó emigración en el pasaporte decía su nombre y en el papel decía pedro gordo y casi no lo dejan entrar a colombia por ese pequeño por esa pequeña palabra ahora o sea ahí tuvo el problema legal literalmente de poder entrar a colombia pero además el apodo era un apodo que hay mucha gente pues que su apellido es gordo pero bien podría haber sido pedro pajarraco pero pero cabezón pero bueno ok cuáles consideras tú que son digamos las palabras o los sonidos que una persona que es que habla español debería de verdad de verdad tener en cuenta para que su acento sota aquí el acento empieza a sonar mucho más portugués a gente está pagando portugués de brasil no parte portugués de brasil no estamos todavía metiéndonos con portugués de portugal pero para que la gente le suene mucho más correcto el portugués cuáles son las algunas de las cosas que tú crees que tenemos que tener en cuenta para tener primero hay que diferenciar tres cosas una cosa es la fonética otra cosa es el ritmo y otra cosa es la entonación cuando hablamos cualquier idioma si la fonética es como se pronuncia por ejemplo de con e en portugués se pronuncia allí o por ejemplo la l final se pronuncia u entonces si algún día escucharon algún partido de fútbol en portugués dicen brasil eso es fonética el ritmo es lo que tú haces muy bien cuando hablas portugués tienes un ritmo excelente y entonces bueno el ritmo la entonación digamos que es fonética avanzada creo que lo primero que uno tiene que lograr cuando se aprende portugués es lograr fonéticamente que hables fonéticamente correcto y pienso que los ponemas más difíciles son los nasales son los más difíciles el que es a o con la cosita arriba no sé si lo han visto en algún momento lo resuelvo en tres segundos yo te digo pronuncia a u m entonces por ejemplo comunica sound si tú pronuncias en español a u m estás pronunciando perfectamente la nasalidad de la palabra ahora cuando la palabra terminan a con cosito como más hay la cosa ya es más dura entonces yo les digo que si se acuerdan en algún momento de primaria cuando le estaban haciendo bullying al compañerito que le decían es de ahí que viene sanas a la salida más pero realmente comienza desde ahí pues no vas a ir más no pero más ese es el más difícil porque la de la de y tt y son son fáciles pero esa es la más dura yo creo que es muy importante tener en cuenta que incluso en el inglés yo soy un que es lo más difícil en inglés bueno en realidad es entender el entender las frases porque la gente es buena aprendiendo palabras eventualmente frases cortas pero ya cuando hay una comunicación larga cuando hay y ya empiezan a involucrarse acentos y pronunciaciones diferentes ahí es donde la gente se embolata la gente me dice robert pero pero yo yo hablo inglés y resuelvo mis exámenes y puedo escribir pero estoy en el conference call y no entiendo nada pues estoy en una reunión y no entiendo nada o estoy en una discoteca en una reunión de trabajo y me empiezan a preguntar cosas de mi familia que yo y yo estoy en clase yo podría decir of course my father my mother pero estoy en una reunión y me preguntan y me pierdo pero esos horas es literalmente horas de vuelo horas de vuelo y de estar expuesto a estar expuesto a a cuando oyes palabras frases completas ahora obviamente hay problemas de pronunciación y acento pero cada cada idioma los tiene que cuando yo soy adalid de ser descarado cuando no lo medio sino sino lo hablas bien igual tiras de la piscina habla comete errores no pasa nada pero últimamente creo que si es importante de pronto incluso cuando uno está iniciando y me encanta lo que está diciendo es hacer mucho énfasis en el acento la pronunciación y el ritmo porque sobre todo la pronunciación de las palabras y luego las palabras unidas a otras palabras y unido a para crear frases y poner mucho mucha atención yo creo que si uno tiene eso correcto desde el principio gana mucho tiempo para lo que viene después porque de repente empiezas a construir todo un vocabulario todo un léxico pero si tienes mala pronunciación de repente es mucho más difícil corregirla después se vuelve un vicio igual que en portugués en portugués la persona se puede sentir tal vez muy frustrada las primeras clases porque soy muy enfática en el ritmo en la fonética sabes a veces pongo un ejercicio que me encanta que es imitar a una periodista son 30 segundos en donde la en donde la imiten en el ritmo y en la entonación y al comienzo es muy difícil pero después estás volando después ves novela después oyes podcast de brasileros para brasileros porque lo que me aterra a mí de los materiales no sé cómo es en inglés pero en portugués lo que me aterra a mí en los materiales que hacen de portugués para extranjeros es que es irreal o sea nadie en el aeropuerto en el restaurante en el parque te va a hablar hoy tú tú ven como usted se llama nadie te va a hablar así me entiendes te van a hablar dos palabras juntas abreviadas que son la moda que anita o no sé con auto puso en una entrevista me entiendes el idioma es muy cultural y tienes que escuchar cosas actuales y los materiales por una cuestión de presupuesto no los pueden hacer actuales y hacen un portugués muy despacio yo sé que para que las personas entiendan pero nadie habla así entonces dicen yo sé portugués ahora sí no entiende nada ok entonces tú estás hablando que palabras por ejemplo las palabras que terminan en de por ejemplo uno yo leería en español realidad de cómo se pronuncia eso en portugués bueno ahí la red tiene sonido de jota al comienzo entonces sería realidad 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 un problema por ejemplo que tienen los que hablan inglés por ejemplo es el fonema de la feira que este lengua es opa entonces por ejemplo cero no espían en fin fin thought o diferenciarlo con tono por ejemplo lengua todo eso es pero hay otras por ejemplo en inglés hay muchas palabras que tienen doble doble como digamos una doble percusión dentro de la garganta entonces por ejemplo tienes des que es escritorio pero si vas a hablarlo en plural es desks dura entonces ese causa mucho pero pero por otro lado la palabra escape en español existe entonces yo le digo a mis alumnos diga escape escape diga de escape de escape entonces no sé por qué entonces meterle la s después eso es un camello se vuelve muy complicado bueno hay algo muy interesante en portugués y es que la s cuando está entre vocales tiene un sonido de ese de mosquito le digo a mis estudiantes no por ejemplo brasil no es brasil 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 es ese de mosquitos es duro y que diferencien la b de la fe ah io porque venga aę y ven y comme ve de v de bola despeies entonces si no sabes diferenciyer entre ve ve pasare ciertos palabras diferentes porque tener mucho cuidado entonces cuando en tus clases tú haces un énfasis súper importante en digamos exagerar estos sonidos de manera que se queden pues literalmente se queden como decimos en inglés en tu máquina de producción y mira series y repite lo que la persona es una técnica es por ejemplo una palabra yo a veces veo por ejemplo en ok esta yo la voy a pronunciar en español y luego vamos a ver uno qué significa y además cómo se pronuncia y para que la persona que habla español se dé cuenta que no es tan papaya hablar portugués o sea es fácil por lo que hay un 70% de vocabulario igual que qué frase vas a decir no es todo difícil no tampoco yo lo voy a decir en español te vas a morir de la risa cheiro ruín ok entonces como si fuera el sonido de silencio cheiro ruín entonces la che que es muy pronunciada en español en realidad en brasil en portugués es como champú como como si fueras un argentino blando pero pero digamos es el yo a sea es ese es el show de xavier o champú el cual sea el cabello ruín 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 que quiere decir mal olor mal olor entonces cuando usted es que la cosa está haciendo mal pero si tú dices no no cheiro ruín eso obviamente ninguna persona que hable portugués se va a entender entonces es muy importante que el acento que la pronunciación de las palabras estén bien y hay que tener mucho cuidado con muchas de estas y desde el comienzo porque después se vuelve un vicio y ahí sí es muy difícil y creo que en inglés es igual 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 pero de pronto en inglés el hecho es que hay palabras que tú puedes pronunciar digamos con muy fonéticamente y la persona por ahí te las entiendo entonces tú puedes decir happy verde y no que la gente canta acá y verde no es no es en inglés que es happy birthday pero cualquier persona que hable inglés te va a entender que es una empática si es un sapo te va a molestar la vida no pero sí pero de pronto si tú dices cheiro ruin una persona de brasil que me está diciendo entonces ok que otras se te ocurren que puede ser que pueden ser así como incluidas dentro porque digamos como se dice pensar en portugués hallar allá como escribes a ch entonces yo pienso entonces sí pero digamos la palabra pensar existe sin pensar igual es que hallar es como yo creo yo creo entiendes yo aso tal cosa yo pienso digamos que si pueden ser sinónimos en cierto contexto ahora hablando de sinónimos antónimos y demás yo creo que un tema muy puntual y muy digamos un área muy peligrosa es la de los falsos coñados de los falsos primos yo creo que vamos a trabajarlo en otro programa porque es ilimitado es ilimitado y es yo creo que es el área donde las personas que hablan español más más cuidado tienen que tener cuando hablan en portugués entonces a gente se ve chau 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 chau